Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que la llegada de la Resistance está más cerca que nunca y bueno, este vídeo va un poco en esa línea porque han anunciado más novedades, ¿vale? Antes de comenzar quiero mencionar dos cosas rápidamente, muy muy rápidamente. La primera es que con el lanzamiento de la Resistance me gustaría hacer una partida multijugador con vosotros. No sé si un día o ya veremos exactamente cómo hacerlo, pero me gustaría saber sobre todo si hay gente interesada. Entonces si estáis interesados en participar, os molaría o lo que fuera, entrad al Discord y bueno, he puesto por ahí un mensaje. Entonces puede ser que esté interesado que lo comente por favor, así por tenerlo en cuenta de cada final de mes o organizar algo en el futuro, pues ya veremos. Y luego me ha parecido curioso también que hace bastante, cuando salió en abril del año pasado, hicieron una lista poniendo los cambios que querían conseguir en el futuro, ¿vale? Para Jesucristo en 4 y creo que esta actualización de la Resistance consigue bastante. Mira, si os fijáis, mejoras en la estabilidad de la línea del frente, lo consiguen en teoría con la Resistance. Un sistema logística con inmersión del jugador, eso en principio no lo hacen. Objetivos a largo plazo y estrategias para guiar a la inteligencia artificial en vez de focos históricos que ven los jugadores, no lo hacen en este DLC. Espías y espionaje, sí, sí que lo hacen. Paces, conferencias de paz mejoradas, no lo tocan. Bueno, mejoras nacionales, o sea, mejoras algunos, algunos focos nacionales. Pone que ya hicieron con Alemania, con Estados Unidos y con el Reino Unido y con Japón. Y quieren hacerlo con Italia, con los soviéticos, con Francia y con Polonia. Y este parche lo hace con Francia y con España, que lo mencionan más tarde. Pero bueno, el rumor muy fuerte es que en el siguiente van a hacer la Unión Soviética junto a Italia y Grecia, ¿vale? Es lo que se está rumoreando. Proyectos Van der Waffen, no los han tocado. Diferencias entre ideologías, no lo han tocado. Más árboles nacionales para Sudamérica, no lo han tocado. Escandinavia, no. España, sí. Turquía, Irán y Grecia. Seguramente Italia, Turquía y Grecia vengan en la siguiente expansión, ¿vale? Un sistema de ocupación que, bueno, que sea más profundo. También lo hacen, todo el sistema del colaboracionismo y tal. Hacer más interesantes las guerras defensivas, no lo tocan. Y bueno, creo que en general está todo, ¿vale? O sea, el resto lo han tocado, pero vemos que cumplen ya bastantes cosas de esta lista y nos da ideas de por dónde pueden tirar en el futuro. Lo cual, pues cuando llegue el momento, está claro que estará guay. Así que, como el siguiente DLC seguramente se centré en la guerra terrestre, pues ya veremos qué tal. Ojalá un DLC sobre economía, por cierto, pero bueno. Vamos ya con los logros, que es lo que han anunciado hoy. Hay 20 nuevos logros. Dicen que la gran mayoría son referencias a películas y series de televisión. Yo hay bastantes que no pillo, pero bueno, supongo que alguien los pillará. Y bueno, en general referencias a la cultura popular. Un rey, dos coronas, como la España borbónica, tiene todos los territorios españoles y franceses. We will rock you. Te voy a hacer una broca, bueno, es una referencia a la canción, obviamente. Como España, toma Gibraltar. Estoy por editar el vídeo solo por meter el meme de Dragonite, haciendo así. Y sale la bandera de España. Bueno, en fin. Bien, no voté por ti, well, I didn't vote for you. Gana la guerra civil española como los anarquistas. Esto lo han cambiado. Dice, nuestra arma secreta es sorpresa, o algo así. Nuestra arma suprema es sorpresa. Esto lo han cambiado. Se llamaba, we didn't expect you. En plan, en una referencia al meme este de Nadie se esperaba la Inquisición Española. Y han cambiado el nombre porque dicen que ya hay un logro con ese nombre. Así que había dos logros como muy similares y al final lo han cambiado. No sé qué significa esto, la verdad. Dice, como España tiene al menos cinco espías y haz cinco golpes contra otras naciones. Muere Pérfida Albion, como la Francia fascista o la Francia de Vicky, ocupa toda la Gran Bretaña. Pues no sé más allá de la Pérfida Albion, no sé qué puede hacer referencia a esto. Dos veces el encanto. O por segunda vez el encanto. Second time de charm. Como digo, tampoco le pillo. Yo creo que esto es una referencia a una serie china o algo así. Como Francia ocupa Moscú, mientras Napoleón VI es nuestro líder. A ver, vale, Tour de France, Tour de France, no sé, el Tour de Francia, vale, el evento deportivo de bici. De hecho, sale ahí un señor en bici. De hecho, no sé en qué año se fundaría, pero es probable que, a ver. Es probable que se remonte a estas fechas, quizá. Se disputó desde 1903, o sea, que tiene sentido que lo ponga. Adelante, Macau, mi día. Tampoco lo pillo. Como Portugal crea un gobierno de colaboración en Macau y consigue que controle todos los estados chinos. BFFS, tampoco sé qué hace referencia. Como Portugal, únete a la misma facción que Gran Bretaña. Varsovia, Wals, creo que es como Wals. Organiza el lanzamiento de Varsovia y ten éxito. Bueno, Play It Some, es una referencia a Casablanca. De hecho, creo que la mujer es Ingrid Bergman. Tiene una red de espías de al menos 50% de fuerza en Casablanca, vale. Comercio de espías, como la India, conviértete en el maestro de espías para los aliados. Esto es una broma de lenguaje, ¿no? Bueno, en vez de comercio de las especias, dicen comercio de los espías, ¿no? Porque spies, ant y espices, pues se parece un poco. Esa es la broma. Así que eso, comercio de espías, como la India, sé el maestro de los espías de los aliados. Nunca me matarás vivo, ¿vale? Haz que uno de tus espías tome una píldora de suicidio. ¿Por qué morir por Danzig, como Alemania? Consigue que Francia se convierta en fascista mientras estás en guerra con Polonia. Lo veo todo. Tiene al menos el 90% de inteligencia de cada categoría. Bueno, sin utilizar craqueo de códigos. Eso va a ser complicado. O sea, ahí está la gracia del logro. Habrá que ver cómo demonios se hace, porque tiene pinta de ser un poco complejo de conseguir este. Agitado no servido, creo que es más o menos. Organiza con éxito un golpe de estado en una nación, utilizando a un espía con el rasgo de seductor. Escucha con mucho cuidado, solo diré esto una vez. Creo que esto es una referencia también a una peli. Tiene un espía francés y español trabajando juntos en la misma operación. Creo que esto es una referencia a una película que se llama Halo Alone. Hombre de mil caras, cada una la misma. Creo que esto es una referencia... Bueno, hay una película española que se llama El hombre de las mil caras, así que supongo que irá por ahí. Que va de un tipo que... Igual me estoy confundiendo ahora. Bueno, pero va de un tipo que tiene problemas con el gobierno y tal. No, me aburrí un poco la peli, así que no sabría decir exactamente qué es lo que pasa, porque creo que me quede frito. Tiene los mismos espías capturados dos veces. Necesitamos que sean rescatados con éxito. Turing completo. Supongo que va por el test de Turing. Desencripta todas las naciones de los Axis, del eje. Y finalmente, no mueras por tu país, que fue el desafío de la ParadoxCon, que se ve que bastante gente lo consiguió, porque esto no lo haría ni de coña. El desafío de la ParadoxCon 2019, como Alemania en 1939, ocupa toda Polonia y Francia sin tener más de 475 bajas. Y no están permitidos los paracaidistas. Bueno, bueno, bastante hardcore. A ver, en general está bastante bien. Bueno, aquí veis cómo se llamaba el logro anteriormente de España. Dice Nobody Specs. De Spanish Inquisition, nadie se espera. Y al final lo han cambiado a... Orchieff Weapon is Surprise. Ah, pues sigue siendo una referencia a esto. Ah, nuestras armas jefes, la sorpresa, sorpresa y terror, terror y sorpresa... Bueno, no sé. En fin, que hay varias, ¿no? Un montón de referencias, como siempre, que los logros... La gracia es que sean referencias. Los veo en general de dificultad media. Para mí dificultad hardcore, porque soy muy malo jugando al juego y 4. Pero bueno, probablemente intentemos alguno, ¿no? A ver, Tour de France. Esto no lo he dicho. Se ocupa toda la Francia principal, teniendo al menos 20 regimientos de bicicleta equipados. Completamente. Oh, qué guapo. No sabía que había regimientos de... De bicicletas. No sé, es bastante curioso. BFFF. Best Friends Forever. Como Portugal, únete a la misma facción que Gran Bretaña. Vale, tiene sentido eso, porque... Ya sabéis que Portugal y Gran Bretaña siempre están juntos. Y en general creo que es todo esto. O sea, salvo... Que sean más películas antiguas, etcétera. Play it some. Vale. Claramente tiene que haber un anuncio en... En un vídeo de Casa Blanca. No tiene 5 minutos de reproducciones. Pues ahí está... Ingrid Bergman. Así que nada más. Pues esto es todo. Bastantes ganas de que llegue la... La expansión. En principio, la semana que viene vamos a tener un ARD, un espía. En plan, como una narración. Igual me lo ocurre un poco y debo traer algo chulo. Ya veremos. Pero bueno. Nada más. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.